¡Ajá! Bueno pues, ¿qué tal amigos? Soy Manuel y bienvenidos, sean todos a un nuevo videocolección Vuelta al Colegio Bueno, a ver, aquí tenemos, ¿no? Este anuncio se ha dado como ser, pues, este, el día de hoy, 24 de agosto Donde, pues, nos estarían dando, pues, a ese hermoso dragoncito, ¿no? A otro nuevo dragoncito inspirado, pues, en Yonefe Además, también, pues, bueno, acerca del dragón Dandy, ¿no? Que se encuentra ahí en el calendario Vamos a hablar acerca de ese calendario, ¿no? Bueno, eso del mediodía, bueno, recién pude estar liberándome Había estado viendo, pues, este, la publicación que había hecho Dragon City Acerca, pues, de que aparecería el famoso, pues, calendario, ¿verdad? Entonces, lo que decidí fue abrir esas recompensas Abrir los cofres, abrir de día a día lo que vendría a ser esos cofres Entonces, ya, lo he abierto absolutamente todo Y, bueno, este es el resumen, ¿no? Que para aquellos que siguen mi página en Facebook de C. Manuel Ya imagino que ya lo saben 100 orbes del dragón Otoroshi 50 tokens eléctricos 50 tokens leyendas 100 orbes del dragón conquista Eso vendría a ser, pues, en total De esos 17 días, todas esas recompensas Bueno, además, también, 3, 6, 9 gemas Por si acaso, hay 9 gemas 3 gemas el sexto día 11 gemas el El onceavo día Y 3 gemas el día número 17 O sea, el último A ver, ¿por qué no he hecho edición? Y solamente, pues, se los estoy contando, ¿no? Por eso vamos a hacer el video un poquito corto Porque, obviamente, esto va a haber cambios, pues Porque, además, también los cofres acumulativos 120 orbes del dragón Doble Tierra Y 120 orbes del dragón Noche Por si acaso, ahí se me estaba pasando los cofres acumulativos ¿Por qué no he hecho edición? Porque está mal, pues O sea, imagino que esto lo van a reprogramar Porque, o sea, déjense cuenta Nos están dando orbes del Otoroshi Del Conquista, del Doble Tierra Y del Noche, bueno Y del Dragón Dandy Porque esa es la publicación de Dragon City Nos dice, pues, que entremos absolutamente todos los días Porque si no, pues Nos estaríamos perdiendo orbes del Dragón Dandy Como pueden darse cuenta, pues En ninguno de esos nombres que yo acabo de mencionar Se encuentran, pues, orbes del Dragón Dandy Bueno, pues, ahí están metiendo la pata No sé si lo reprogramen hoy día en la noche O mañana por la mañana Cuando recién se den cuenta, pues, de su error ¿No? Como siempre ellos hacen Pero obviamente, pues, yo me tomo el tiempo De informarles eso A pesar que luego me cuestionan a mí Como si yo tuviera la culpa De que los programadores, pues Programen algo Y una vez que ya comenzó Una vez que llega sus quejas a su página Porque ahorita nadie se queja Claro, ahorita nadie se está quejando Porque simplemente han publicado una imagen De que mañana, este Desde que a partir del Sábado 25 de Agosto Pues viene un calendario Nadie se queja Todos están mandando su corazón A su publicación Ah, sí Oh, sí Dragon City Muchas gracias Nos vas a regalar orbes del Dragón Dandy Ok, sí Todos están todos felices Pero la programación Es otra cosa Una vez que yo abrí Absolutamente todos esos cofres No veo orbes del Dragón Dandy Así que como no veo orbes del Dragón Dandy Pues por qué no hacer un vídeo Mencionando esto Y solamente pues mencionando Es un resumen Para el día de mañana O para la noche Si es que lo reprograman Pues ahora sí Ya podría estar editando Pues la imagen Sí, ahí tenía un tipito libre Para editar la imagen Pero sin embargo Pues nada Aquí tengo toda mi descodificación No sé si lo quieran ver A ver Vamos a ver si es que Le tomo una fotografía Y lo subo ahí Para que vean más o menos Cómo se ve Cómo se ve en bloco En borrador Lo que vendría a ser esta parte Del calendario Cómo es que De ese manual lo ve Y cómo luego ustedes lo ven Y en una imagen editada Y bueno Eso ha sido toda la información Acerca de De esta parte de aquí Del calendario Pues que nos espera Dragon City A ver Esperemos pues que Lo modifiquen Lo reprogramen Y ahora sí Por fin pues Añadan lo que vendría a ser Los orbes del Dragón Dandy Ahora sí Cerramos esta parte Cerramos esta parte He estado realmente bastante ocupado Aparte que Nuevamente pues Por el clima Estoy enfermo No Creo que no puedo Cuando decirles que Tuve que esperar como una hora Para que me pase Los estornudos Para por fin grabar el vídeo La otra vez estaba con Hipo Astro por Dios Estuve esperando casi dos horas Para que me pase el Hipo Para por fin grabar el vídeo Al final lo terminé grabando Tres de la mañana creo A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Ese es el vídeo De las tres de la mañana Creo que fue el vídeo De todas las vueltas Misiones Y tips A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenía que buscar? Ah ni siquiera eso me acuerdo A ver Dandy Dandy Ahí está Bueno no se encuentra aquí El Dragón Dandy Pero bueno Ese dragoncito Según Este Los amigos de Dragon City Lo entregarán pues Como recompensa Juntando orbes Pues en el calendario ¿No? Que como Ustedes ya saben No se encuentra Todavía programado eso Eh Dragón Dandy Por si acaso Eh Muy raro Categoría 4 Elementos oscuro Eléctrico Y metal Si por si acaso Eso es lo que se encuentra Programado Con esas características El Dragón Dandy Muy bien Nada más Eso vendría a ser esa parte Acerca del calendario Ya tienen un pequeño avance Uy ya están llegando Ya están llegando acá A casa Muy bien A ver vamos a responder Algunas consultas Me están diciendo Manuel ¿Qué es lo que está pasando Con mi juego? Cada vez que yo entro Por aquí me aparece De que no tengo Espacio de almacenamiento Y sin embargo Pues mi celular Si tiene bastante espacio De almacenamiento Y sin embargo No carga Ok correcto amigos Recuerden una vez Que en alguna otra oportunidad Pasada Así no sé No recuerdo si fue una isla O fue una carrera heroica También así pasada En la que pues a mi También me pareció ese error Y yo lo expliqué claramente Eso es simplemente Debido a tu falta de internet Obviamente primero verifica Si tienes espacio De almacenamiento interno Si tienes espacio De almacenamiento interno Pues es problema De tu internet Meramente de tu internet Entonces lo que tú vas a hacer Es ir a tu wifi O tu modem de wifi Vas a desenchufar al resto O vas a cambiarle la contraseña Para que dejen de robarte Tu internet O si no Te vas a ir al vecino Y le vas a decir Oija vecino Puedes hacer el favor De estar dejando de descargar Varias cosas Porque me está malogrando Mi juego Entonces ahí está Listo Vas a ir Y te vas a fijar Pues efectivamente Que tengas una excelente conexión A red de internet Porque ese es el problema Ok amigos Bueno pues ahí estoy Estoy avanzando poco La verdad estoy bastante ocupado Como les dije Estoy un poco mal Entonces no he podido Estar jugando bastante seguido Ya me están ganando bastante Voy a tratar de De cubrarme De esto que estoy teniendo Para por fin Empezar a jugar bastante seguido Estoy pésima En la carrera heroica Pero bueno Ahí vamos a estar Siguiendo avanzando A ver vamos Vamos a probar esta parte Ah también Por ese caso También había pruebas A ver pruebas Pruebas Oh si Tengo pruebas También A ver ojalá Con un poquito de suerte Ah no Pero ya debe haber aparecido Ya Si si hace como dos horas Ha cargado Pero como estaba Descodificando esa información De la carrera Del calendario Que diga No había podido A ver Vamos a ver Si Otra vez Dale con ese anuncio Que pesado ese anuncio Ah por si acaso También algunos chicos Acerca el anuncio Me dice Manuel Que es lo que está pasando Con mi juego Por más Por más que Entro 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 Y me aparecen videos Me aparece publicidad Bueno ya saben Borra tu memoria caché Pero obviamente Para borrar la memoria caché Asegúrate de que estás conectado También a una buena red wifi Siempre pero siempre Una buena red wifi O una buena conexión de datos Es la solución Si Por si acaso Algunos chicos También me están diciendo Manuel Que es lo que está pasando Batallo Y se cierra mi juego Que es lo que está pasando ahí Bueno ok Ahí lo que sucede Es que tu celular Debe ser Baja RAM Debe tener baja RAM O si no Pues pertenece A uno de esas Este No es porque yo quiera decir Que sean malos Celulares Sino que lamentablemente Pues no son celulares De juego En este caso O por lo menos No aguantan No soportan Me refiero pues a los celulares Que son Huawei Y Sony Por favor Disculpenme a aquellos Que tengan esos celulares No quiero estar diciendo No Que son Lo peor de lo peor No Pero sinceramente Pues La gran cantidad de chicos Que me escriben al inbox Y que me mencionan Que tienen errores Que tienen problemas De celular Entonces les digo A ver Por si acaso Dime Que marca de celular Tienes Porque la verdad Con esos tips Que yo te doy Ya debió haberse Solucionado tu problema Y sin embargo No se le soluciona No se le soluciona Y bueno Esa marca ya Sony y Huawei Lamentablemente Pues son así Algunos chicos Todavía a veces Me Así como que se molestan No No pero como que tengo El Huawei P10 Tengo el Huawei P8 Y sin embargo Nunca Nunca pasa eso Por si El problema del Huawei El más común que veo Es que cuando Por más que están conectados A una buena red de wifi Entra al juego Pero cuando vuelven Cuando salen Hacen cualquier batalla Y cuando quieren volver Entrar Nuevamente les aparece No Este No hay espacio De almacenamiento Y eso no solamente Pasa con la carrera Sino con las islas Con el Sony No soporta Lo que vendría a ser Los cambios Que se producen De aplicación a aplicación Eso ya es meramente Pues de su memoria RAM Por decir Una memoria buena RAM Es de 2 GB a más Por ese ejemplo Este mi celular Como yo alguna vez Ya les había mencionado Si es de 2 GB de RAM Y para que nos sirve La RAM Bueno para soportar Pues la cantidad De aplicaciones Que tenemos Tanto en el segundo plano Como estando Jugando aquí En Dragon City Por ejemplo Fíjense bien Lo que voy a hacer aquí Ahí está Yo tengo activo ahorita Fotos Y tengo Messenger Cuando yo digo Quiten las aplicaciones De segundo plano Me refiero a esto Porque por ahí Algún chico me estaba diciendo Manuel Ya desinstalé mi juego Porque me dijiste Que lo quitara No yo no he dicho Que desinstales Pues las aplicaciones O me deciden con Facebook Yo he dicho Que simplemente Lo quiten Del recientes Ahorita acabo De quitarlo Del recientes Entro al juego Y listo Entro Se dan cuenta O sea Porque Porque lo aguanta Mi celular Lo soporta Es 2 GB de RAM Soporta el DC Soporta las fotografías Y soporta pues La grabadora Que ahorita me encuentran Pues este Grabando Estoy grabando Una grabadora Que graba Bueno Ok Esos son errores Que normalmente Pues sucede Amigos Ok Listo Vale Era bastante Después de esa aclaración Algunos chicos También me estaban Comentando Manuel Que pasa Con los cruces Y eclosiones Que no me están dando Yo ojo Que nunca he dicho Que te van a dar A la primera Manuel Ya hice 3 eclosiones Con dragones tierra Y no me dan el ítem Que es lo que está pasando Lo reporto Yo nunca he dicho Que con 3 eclosiones Te van a dar un ítem Yo he dicho Que tienes que intentar 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 Si te toma 40 30 eclosiones Pues hazlas Si te toma 50 eclosiones Pues hazlas Si ya ven Ahí está 3 correcto Y pasamos pues al siguiente nodo O si llega Llega la vuelta 5 Reclamar Además también Por cierto Por llegar A ver Cabe Cabe mencionarles Esta última parte Ya creo Para dejar el vídeo Porque ya pasemos Lo más importante En la vuelta 7 Si por si acaso Estaba programado Recuerden 15 orbes Del dragón reina En la vuelta 10 25 Y a ver Aquí Ahí está En la vuelta 10 20 Perdón 20 Y en el 2 Era este 25 Ok Pero ahora Sin embargo Pues está aleatorio ¿No? De estos 4 dragones Bueno pues Mucha suerte Pues a ustedes Si es que les sale así Ya saben que los programadores Hacen lo que deseen Con el juego Lo pueden volver a reprogramar Como también lo pueden quitar Así que bueno Ya queda en ellos ¿Vale amigos? Yo simplemente pues Les estoy informando Acerca de esto Y ya Eso es todo ¿No? Ya se me está yendo la voz Como les digo Me cuesta hacer este tipo De grabaciones Por ahora Por el momento Esperemos que me Que me mejore Para poder estar grabándoles Muchos más vídeos Un poco más Extensos Ya jugando verdaderamente Pues la carrera Heroica Como debe ser A ver Y bueno Ya estoy bastante atrasado De verdad Si es que no he podido entrar No he podido entrar A ver Vamos a ver Cómo vamos por aquí Ya ok Obtenlo Recaudando comida Ya Y vale amigos Bueno Eso ha sido toda la información Esa ha sido toda la recomendación Es todos los cambios Que ha habido En la carrera heroica Información del calendario Que más A ver Están todos los puntos vistos Sí Acerca de los celulares El problema que tenía Tenía algunos chicos Ok Contentarse una buena red Wi-Fi O datos Que más tenemos El otro punto Ah ya ya Ok correcto Ahí estamos Acerca de los orbes De dragón reina Que ya no lo No lo mencioné En el otro vídeo pasado Pero sin embargo Lo dejé pues Como comentario fijado Para que todos ustedes Lo vieran En el otro vídeo Ok Bueno vale Eso ha sido todo amigos Espero que os haya gustado el vídeo No te olvides de compartirlo Suscribirte Para ver más vídeos como estos Dejarles todos tus poderosos likes Que puedan Y bueno En fin No todas esas Beboteas que siempre digo Hasta La próxima ¡Gracias!